Ella tiene una figura moldeada por venos Su pelo adorna la silueta de sus senos Y yo quiero tenerte cerca mami Que no me siento igual desde que no estás aquí Bajo mi luna llena mami Yo soy tu andino y tu mi sirena Y yo aquí esperando a que resuelvas Báilame que quiero perderme entre tus piernas Yo no te bajo el cielo maio, tú llego pa' donde seas Y hay que chambearle nueve, ella encontró me corea La de Al anda buscando, trae flow de contrabando Pégate, me lente que a vi le estoy matando Tírame un gozo y te salgo a buscarle Viste creepy de chica legalize Dicen que la han visto por toda la ciudad Maldes del burro en lo que acorda Yes, bitch Yes, hay locura Meneando la cintura Baby, tú estás dura Vamos a hacer travesura O te llevo pa' donde quiera Vamos a hacer pichadera Bien verra que es una manera Con ese nalgaje bien cabrón Mátame Por todo el caído Papi, verme lento Rosarte lento Sentir tu cuerpo Baby, estás ardiendo Disfruta el momento Mientras te voy comiendo Pa' pegarme lento Sentir tu cuerpo Baby, estás ardiendo Disfruta el momento Mientras te voy comiendo Ella tiene una figura Moldeada por penos Su pelo adornada La silueta de sus senos Y yo Quiero tenerte cerca, mami Que no me siento igual Desde que no estás aquí Bajo mi luna llena, mami Yo soy tu hómino Y tú mi sirena Y yo aquí Esperando a que resuelvas Báilame Que quiero perderme Entre tus piernas Me lo juro rápido Rápido Se activan sus sentidos Se me pega toda Dice que soy su bandido Me lo mueve rápido Rápido Se activan sus sentidos Se me pega toda Dice que soy su bandido Ella está loca Que arde Con ese cuerpo Que le dio su madre Ronde la roja Le mueve el ritmo de piando Vamos a comer dos más Y que pa' luego es tarde Ella está loca Que arde Ella está loca Está loca Está loca Que arde Ella está loca Está loca Está loca Que arde Invito a sus amigas Para amarla Para parir grande Bien, bien grande Tiene ese burisito Pa' guayarle To, 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 to Me bajo Y se lo arrozo To, to, to Ella está loca Que arde Con ese cuerpo Que me dio su madre Ey Come on Chao, 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 chao Ta la represión Gracias por ver el video